Este modelo se ofrece en tres versiones, en este mes los precios son los siguientes en la primera versión llamada Advance la encuentran en $308,000 pesos la versión intermedia Quantum $332,000 pesos y la más equipada Limited que es la que te vamos a mostrar en este video en $385,000 pesos Amigos, ¿cómo están? Los saluda Gladys Flores, estoy muy contenta de que me estén acompañando les platico que nos encontramos en Jack Cholula y hoy vamos a conocer todas las características de este auto que tengo atrás de mí que es el J7, así que los invito a que se queden conmigo Vamos a recorrer los detalles del exterior de este auto y con lo primero que nos vamos a encontrar es con esta cámara que tiene aquí que está en la parte superior de esta parrilla que tiene un diseño muy atractivo y muy agresivo Los faros son en LED, así como las luces diurnas Más abajo tenemos sensores delanteros En el costado nos encontramos con este espejo que es eléctrico y además tiene direccional Los frenos son ABS de disco en las cuatro ruedas Y nos detenemos también a ver este techo panorámico con un toldo en negro Monitor de presión y temperatura de llantas También podemos ver que el rin es de 17 pulgadas en aluminio En la parte posterior tenemos las calaveras en LED Alerta de cruce de tráfico trasero y alerta de punto ciego Así como sensores de reversa La cajuela de este auto es una de las más amplias de su segmento Es de acceso manual y tiene una capacidad de 540 litros Y aquí abajo nos encontramos con la llanta de refacción Ya abatidos los asientos Podemos ver que tiene una capacidad enorme esta cajuela En cuestión de seguridad te ofrece 6 bolsas de aire Control de estabilidad Asistente hidráulico de frenado Control de tracción Asistente de arranque en pendientes Sistema de invalidación de frenado Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Para que no te pierdas ninguno de los videos que tenemos para ti Ahora vamos a conocer el interior de este auto Comenzamos con los detalles que tiene la puerta Quiero que los vean Están estos detalles que prenden y apagan Y tienen un diseño interesante Hay una combinación de materiales y de texturas Este es tipo piel suave al tacto Tenemos aquí también unos patrones Controles de los cristales Controles de los seguros También un espacio para guardar botellas Nos encontramos también con que podemos ajustar el asiento con esta palanca Es eléctrica Tenemos aquí también los controles de los espejos Y las luces que son igual de control automático Para que les sirva de referencia Yo mido un metro ochenta Y esta es mi posición de manejo Y más de lo que podemos encontrar en el interior del J7 Los asientos son acabado en piel Tienen un diseño muy elegante Y algo que vale la pena mencionar Es que el asiento del conductor en el que yo estoy sentada Es calefactable Uno le puede regular la temperatura Tenemos también en el tablero Estos detalles en diferentes materiales Este que prende y que apaga Le da un toque interesante Tenemos también textura por aquí Esta parte que es suave al tacto La guantera la tenemos abierta para que vean de qué tamaño es Tenemos también los retrovisores Que tienen un espejo con luz LED cada uno Aquí está el del conductor Contamos también con un espacio para guardar lentes Y el espejo retrovisor que es manual Tenemos un clúster completamente digital Que se manipula desde una palanca que está en el volante Aquí podemos encontrar información relevante para nuestros viajes Así como información sobre el estado del vehículo Les cuento que el volante es en piel Y tenemos de un lado los controles de volumen, de llamada Y del otro lado todo lo que tiene que ver con el control crucero En el tablero nos encontramos con esta pantalla Que es bastante amplia Tiene un tamaño muy imponente Y tiene diferentes aplicaciones Desde la reproducción de música a través de un dispositivo USB También a través de Bluetooth Tenemos Android Auto, Apple CarPlay Y también podemos manipular el aire acondicionado desde la pantalla La cámara es de 360 grados en HD Si nos vamos un poco más abajo Encontramos que tenemos el puerto USB y un 12 voltios En la consola central podemos encontrar la transmisión CVT Botón de encendido Así como freno eléctrico con Auto Hold Todo esto rodeado por un negro piano Y aquí tenemos un descansabrazos central El cual podemos abrir y disponer de este espacio de almacenamiento Recuerda que nosotros no vendemos los autos Únicamente te mostramos sus características Si deseas más información En la descripción del video Te vamos a dejar un número de contacto Ahora vamos a conocer la parte trasera del interior de este auto Comenzamos con la puerta Y vemos que seguimos contando con estos detalles elegantes Como por ejemplo la parte que enciende Combinación de materiales Este que es suave al tacto Como verán con el asiento Ya en la posición en la que maneja una persona de 1,80m de estatura Yo sigo teniendo buen espacio en la parte de atrás Más de lo que podemos encontrar en la parte trasera Cada asiento tiene su respectiva cabecera Tenemos también un descansabrazos Que cuenta con dos espacios para bebidas o botellas de agua Tenemos dos puertos USB Salida de aire acondicionado en la parte de arriba Y cada uno de los asientos Tanto el del conductor como el del copiloto Tienen un espacio para almacenar algo Tenemos una luz LED en el costado Así como una manija Amigos, ahora les voy a platicar Algunas de las principales características del motor El cual es de 1.5 litros, 4 cilindros Ofrece una potencia de 148 caballos de fuerza Y un torque de 154 libras-pie Si quieres ver más contenido de este tipo Te invitamos a que le des like a este video Que lo compartas Te suscribas al canal de Luis Autos Y nos acompañes porque tenemos muchos videos más para ti La cajuela de este auto es una de las más amplias de su segmento Tiene una capacidad Tiene un botón Ay, es que hace mucho que no abría cajuelas, amigos Otra vez 540 litros 3 Más de lo que podemos encontrar al interior del... Oye, ¿qué dijiste? ¿que era EJ o JE? Ajá, J7 ¿J qué? J7 Ah, J7 J7